Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Entonces, queremos darle muchas gracias a Dios por la vida y por la salud. Usted que está allá viéndonos, lo invitamos a que le dé gracias a Dios desde lo más profundo del corazón por la vida suya, por su salud, por la de toda su familia, la de sus amigos, la de nuestros coterráneos. Porque es una bendición de Dios en esos tiempos tener la vida y tener la salud. Eso se llama fe, eso se llama tener a Jesús y a María en el corazón. Entonces, muchas gracias a Dios, igualmente por darnos la oportunidad de estar nuevamente en este hermoso programa Quiero Ser Un Pival, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio fortalecido en principios y valores. Recordemos que la clave para cambiar el mundo, para cambiar nuestro país, es volver a revisar ese fortalecimiento de principios y valores allí en nuestros hogares. Entonces, bienvenidos. Aquí, como siempre, me acompaña. Hoy tenemos una gran invitada. Bienvenida, mi amor. Hola, mi amor. Y hola a todas las familias chucureñas que nuevamente nos encontramos en este espacio, como tú lo decías, de construcción de una mejor sociedad, con principios y valores tan necesarios en cada uno de nosotros. Tú lo decías, necesitamos hacer un cambio. El cambio empieza por cada uno. Entonces, cada uno vamos a comprometernos a practicar, a poner en práctica, a hacer parte de nuestra vida cada uno de los principios y valores que estamos tratando en este programa. Bueno, y una estrategia importante para lograr ese caminar, empezar ese caminar hacia el fortalecimiento de principios y valores es nuestra frase institucional. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Qué frase tan importante que, como lo decía anteriormente, nos invita a mirar hacia nosotros, hacia nuestro interior. A los demás lo vamos a mirar para ayudar, para ser solidarios, para aconsejar y para amar al prójimo. Bueno, y la frase tiene una terminación que dice, ¿Quién soy yo para juzgarte? Importantísima esa frase que, desde luego, es inspirada en las Sagradas Eucaristías, cuando Jesús nos dice que por qué miramos la paja del ojo ajeno y no miramos la viga que llevamos en nuestro ojo. Entonces, es muy importante olvidarnos de estar mirando a los demás para juzgarlos, para criticarlos, que además es algo que desafortunadamente como que nos lo colocaron en el chit a todos y vemos a alguien y de una vez lo primero que lanzamos es una crítica. Entonces, es muy importante cuando nos vaya a ocurrir eso, parar un momentico y reflexionar. Antes de mirar al otro, debo mirarme y hacer esa reflexión que yo también tengo que fortalecer, tengo que mejorar. Y si yo estoy pendiente del otro, ¿qué sea para qué? Para ayudarlo, para amarlo, para aconsejarlo. Bueno. En este mes de junio, y antes de recordarles el tema que estamos tratando, nos hemos felicitado en este mes a los papás. Entonces, aprovechamos este espacio para mandarles un saludo muy especial, una felicitación y muchas bendiciones para todos los padres, para todos esos padres pivales que nos acompañan allá en sus hogares. Para ustedes, muchas bendiciones, mucha salud y mucha vida. Que todos sean unos San José, que sean luz en sus hogares y en donde estén en el trabajo, en este municipio. Desde luego, la felicitación más grande es para nuestro Padre Dios, nuestro Padre Creador, que nos regaló, nos concedió tener nuestra vida. Y un saludo también, pues, para los padres de allá de esa gran empresa, Aso Galaxia, Jaime Martínez, Álvaro Rodríguez, Adiel, bueno, todos esos padres que hay allí en Aso Galaxia. Bueno, entonces, le recordamos que en este mes de junio estamos hablando de ese gran valor, innecesario valor, de la reconciliación. Necesitamos reconciliarnos, reconciliar, sanar nuestros corazones, sanar esas heridas que muchas veces tenemos ahí guardaditas y que nos están generando dolor. Entonces, el valor de este mes de junio, ya en este último programa, que es un resumen, lo que vamos a hacer es la reconciliación. Bueno, muy importante tema que lo hemos visto y nosotros queremos ser reiterativos. No se trata, de pronto, de ver un programa y escucharlo y en el momento decir, uy, qué bueno, a mí me gustaría. Sino debemos, como decía mi mamá, escriba. Escribamos algunas enseñanzas y pongámoslas en práctica, tal vez sea una o dos enseñanzas, y verá que de esa manera nosotros empezamos a generar un cambio en nuestro interior, en nuestra personalidad, en nuestra forma de actuar. Entonces, la reconciliación es muy importante, porque si nosotros vivimos con relaciones que se hayan deteriorado, pues no podemos vivir tranquilos, vivimos con cargas, vivimos con pesadumbre, vivimos como sin ilusión, sin entusiasmo en nuestra vida. Entonces, nuestra frase institucional nos ayuda a vivir esta reconciliación, porque nosotros, ¿quién soy yo para juzgarte? O sea, yo no tengo ninguna atribución para juzgar a nadie, a ese que me ofendió, ¿no? Me ofendió porque se equivocó, pero no tengo por qué vivirlo juzgando, porque lo que estoy haciendo es haciéndome daño yo mismo. Entonces, esa reconciliación nos invita a nosotros a reflexionar y a decir, venga, ¿será que vale la pena yo seguir bravo allá con Jaime Martínez? ¿Por qué Jaime me pitó una falta que no fue falta allá en un partido? No, yo pienso que esas son cosas que no tienen tanto peso como para dañar una relación y debemos buscar la reconciliación. Y fíjate que cuando hay una necesidad de reconciliación es porque tú lo decías, hay una pérdida, una pérdida de una amistad, de un amor, de una relación con ese padre, con esa mamá, con esos hijos, con ese vecino, con ese hermano. Entonces, fijémonos que siempre que perdemos algo, nos duele, ¿sí? Cualquier pérdida, por sencilla que sea, nos duele. Se nos perdió un lapicero, ¡ay, no! Se nos perdió, se nos perdió la billetera, se nos perdió… ¿Cómo no nos va a doler aún más el perder una amistad, el perder una buena relación o un buen amigo? Entonces, miremos que ese dolor que causa esa pérdida de ese afecto de esa persona, pues eso todavía nos va a afectar más nuestro corazón. De ahí la necesidad de reconciliarnos, de sanar esas heridas. Tú lo decías en el programa anterior, no dejemos que la persona ya se haya partido en este momento de pandemia, en cualquier momento, cualquier persona ya puede partir de ese mundo. No dejemos que pasen esas situaciones para reconciliarnos, para decirnos perdón, o lo perdono, o yo lo quiero, venga, estrechemos nuestros lazos de amistad, de amor, de fraternidad. Bueno, entonces, ya dejando como clara la definición de reconciliación, es restaurar aquellas relaciones que han sido deterioradas, que se han roto por cualquier situación. Entonces, es muy importante tener presente que hay una reconciliación fundamental, y es esa reconciliación que tenemos que hacer nosotros de acuerdo a nuestro comportamiento con Dios. Porque somos seres humanos y a diario nos equivocamos, entonces tenemos que reconciliarnos con Dios. Lo bueno es que Dios es un Dios amoroso. Dios nos ama a todos y nunca está pendiente de quién se equivoca o no se equivoca. Nosotros actuamos con nuestro libre albedrío y allá nos equivocamos, despreciamos a Dios, lo que sea, pero a Él no le interesa eso. A Él lo que le interesa es que siempre tiene los brazos abiertos para escucharnos a nosotros, para perdonarnos. Entonces, ya todo depende de nosotros de decir, yo me voy a reconciliar con Dios, yo me he equivocado mucho, yo he cometido este, este, este error, y con eso he ofendido a Dios, con ese pecado, he roto mi relación con Dios. Entonces, por eso necesito hacer ese primer ejercicio de reconciliarme, y cuando yo me reconcilio, pues yo me quito una carga, me quito ese peso que me va a permitir vivir una vida más armoniosa. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Tenemos que buscar esa reconciliación primera con nuestro Padre Creador. Entonces, ponerlo en el primer punto, allá en nuestra lista de con quién nos debemos reconciliar. Tú lo decías, Dios es un Padre amoroso que siempre nos espera. Jesús nos lo repetía allá con la parábola del Hijo Pródigo, que así el Hijo se haya portado mal, si el Hijo vuelve con los brazos abiertos va a estar el Padre esperándolo. Así es Dios también con nosotros, y eso lo tenemos que tener presente. Está dispuesto, disponible, mejor dicho, con todas las atenciones y con todo el amor, para recibirnos una vez nos hayamos arrepentido y hayamos decidido volver a la casa de nuestro Padre. Bueno, entonces, para lograr esa reconciliación con Dios, pues aquí tenemos unos aspectos que son muy importantes y el primero es hacer un examen de conciencia. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento con nosotros, con nuestra pareja, con nuestro papá, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos? ¿Cómo nos hemos comportado? ¿Cómo ha sido esa rectitud de intención con la cual hemos actuado? Si esa balanza se nos inclina para un sitio de pronto que nos lleva a una cantidad de situaciones, pues eso es muy importante, es muy bueno para que nosotros hagamos ese examen de conciencia, nos acerquemos, recordemos que los sacerdotes fueron instituidos por Jesús en la última cena también. Bien, entonces, pues ahí Dios nos pone los sacerdotes para que nosotros vayamos y hagamos esa confesión tranquila, pues ese, sin ponernos a juzgar, si que es un hombre pecador, que nada, eso no nos interesa a nosotros ponernos, no tenemos esa atribución de ponernos a juzgar a nadie, menos a un sacerdote. Entonces, pues hagamos ese ejercicio, sigamos esa enseñanza que nos deja Jesús, que coloca a los sacerdotes, instituye a los sacerdotes para perdonar a los pecados y a quien se los perdone le quedarán perdonados, como se lo dijo a sus discípulos. Entonces, vayamos con tranquilidad, tal vez nosotros no lo hayamos hecho porque nos dijeron, uy, pero es que usted qué va a ir con otro pecador. No, retiremos todo eso de nuestra mente y vayamos con tranquilidad a liberarnos nuestra conciencia, a liberar nuestro corazón. Y recordemos que esa reconciliación, esa confesión que podemos realizar en nuestra iglesia católica, pues no es el sacerdote el que nos perdona, él es un instrumento de Jesús, se está representando en ese momento a Jesús, entonces es con Dios mismo que nos estamos reconciliando, a quien le estamos confesando y quien nos está perdonando es el mismo Dios. Entonces, tengamos mucha fe, acudamos a este sacramento de la reconciliación, de la confesión a través de nuestra iglesia católica. Yo recuerdo también esas confesiones que se hacen en algunos lugares, son unas confesiones generales. Me acuerdo de un sitio muy lindo que de pronto muchos de ustedes conocen en Bucaramanga, entre Bucaramanga y Piedecuesta, más para el lado de Piedecuesta, la montaña de los ermitaños. Allí se hacen confesiones generales. Si uno no se acuerda, le entregan un listado porque es que a veces se nos olvidan, ¿no? Se nos mandamos allá al baúl de los recuerdos y se nos olvidan. Les entregan allá un listado para que uno haga como un recorderis y después pues va y habla con el sacerdote y hace una confesión general de nuestra vida. Entonces, qué bueno que acudamos a estos sitios, que acudamos aquí a nuestra iglesia, que también nos brinda este sacramento y que reconciliemos y sanemos nuestros corazones. Y es muy importante, después de este examen de conciencia, aplicar el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir el arrepentimiento? De corazón decir, estoy arrepentido de ese comportamiento, estoy arrepentido de ese error, estoy arrepentido de haber dañado la confianza, estoy arrepentido de haber sido infiel, estoy arrepentido de haber quitado, estoy arrepentido de haber golpeado, estoy arrepentido de haber tratado mal. Es decir, reconocer nosotros mismos y tener esa claridad de arrepentimiento sincero. ¿Sí? Porque eso nos va a permitir a nosotros realmente tener una reconciliación con Dios. Cuando nosotros hablamos de la reconciliación, de este examen de conciencias y de este arrepentimiento, es muy importante tener clarito la rectitud de intención. Es decir, ¿con qué intención lo estoy haciendo? Porque en muchas oportunidades nosotros lo hacemos y decimos, bueno, yo voy y me confieso este domingo y el lunes ya vuelvo y peco porque ya no tenía pecados. Entonces, no hay una intención de reparación de mis pecados, una intención de reparación para transformar mi vida y tener un nuevo caminar. De reparar y la intención de no volver a cometer lo que el pecado por el cual está confesando. Entonces, es lo más importante. Sí, a veces muchos nos volvemos entonces ahí, no, como existe el sacramento de la reconciliación, entonces peco y voy y me confieso y peco y voy y me confieso. No, de eso no se trata, y lo que tú decías, si no hay realmente una intención allá en el corazón de cambio, de mejorar y de no volver a hacer eso, pues es mejor no hacerlo, ¿cierto? Porque nos estamos volviendo, es ahí un poquito como conchudos ahí y realmente eso no tiene ningún efecto a nivel espiritual ni nada porque no lo estamos haciendo de corazón. Bueno, y precisamente de eso se trata esta sanación que nosotros hacemos de también tener ese compromiso de no volver a pecar, de ese compromiso de ser una nueva persona. Importantísimo entonces esta reconciliación con Dios, pues Dios nos creó, qué feo o qué feíto estar bravos con nuestro Padre, darle la espalda, ser ingratos. Entonces, pues vamos a buscar esa reconciliación y vamos a transformar nuestra vida. Vamos a ir a unos mensajes importantes y ya regresamos para terminar con este programa de la reconciliación en este mes de junio. Acudir a la cita de vacunación contra el COVID-19 es importante, por ello debemos conocer el paso a paso de cómo se dará la aplicación de la vacuna. Una vez llegue a la IPS, pasará al área de registro y verificación de sus datos y luego a la sala de espera previo a la vacunación. El siguiente paso es el consentimiento informado, expresará su voluntad de vacunarse y firmará un documento en el que dejará constancia que desea o no recibir la vacuna. En este momento podrá resolver sus dudas sobre el procedimiento o sobre el biológico y el personal de salud capacitado le responderá. En el caso de los ciudadanos que aún no cumplen la mayoría de edad, deben estar acompañados por un adulto responsable o tutor. Tras cumplir este paso, deberá pasar al consultorio de vacunación segura. En PiWeb, cargarán su información y le entregarán su carnet de vacunación. Lo que sigue es esperar en el sitio destinado para la observación. Recuerde que deberá estar durante 30 minutos bajo observación luego de recibir la vacuna. Tengamos en cuenta que la mayoría de vacunas adquiridas por Colombia son de dos dosis, así que es importante tener claro el agendamiento de la segunda cita, donde se cumplirá con este mismo procedimiento. Mi amor, te invito a que nos reconciliemos. Estamos hablando de la reconciliación y no es un tema fácil, porque en muchas oportunidades nosotros hablamos y decimos, pero resulta que llevarlo a la práctica es difícil. Es como el perdón, pues que el perdón es parte para lograr esa reconciliación. Entonces, es muy importante tener presente que lo primero que yo debo tener claro es que debo reconciliarme consigo mismo. Es decir, yo no tengo que tener conflictos interiores, resentimientos, odios, recuerdos del pasado que me atormentan y que no me dejan vivir la vida de manera tranquila. Si ya no morimos, pues ahí se queda todo. De nada sirve tener tantas cargas. Por eso, cuando hablamos de la reconciliación, es importante reconciliarnos consigo mismo. En primer lugar, teníamos a Dios y después de Dios, pues vamos a reconciliarnos con nosotros mismos. Lo decíamos en el programa anterior, que los que más duro nos damos somos nosotros mismos. Nos damos duro por esos errores que hemos cometido, por esas decisiones equivocadas que hemos tomado en la vida. Qué bueno que hagamos un pare y nos perdonemos y nos auto reconciliemos. Que nos reconciliemos porque todas esas tristezas allá en el corazón de esas malas decisiones, pues van a afectarnos en la actualidad y en el futuro. Entonces, qué bueno. Y lo recordábamos también, si yo no me perdono, si yo no me reconcilio, si yo no me amo y no estoy feliz conmigo misma, pues mucho más difícil va a ser poderlo lograr con las personas que me rodean. Hay una frase que dice que nadie va a observar tus defectos si tú mismo no los revelas. Es el caso, por ejemplo, de una persona que le faltan dos dedos de un pie. Y esa persona vive disgustada con la creación porque le faltan dos dedos de un pie y le genera cierta incomodidad. Y vive ahí, vive bravo. Y resulta que nadie se da cuenta de que le faltan dos dedos de un pie. Y se pone a contarle a todo el mundo y pues está revelando sus cosas, sus secretos. Ahí sí ya notan que cojea cuando... Ahí sí ya todo el mundo va a decir el chengo. El cojo. Pero lo que tú decías, nos damos duro a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros lo que debemos hacer es ser agradecidos con Dios. Oiga, nací sin dos dedos del pie izquierdo, pero nadie lo nota. Puedo vivir la vida normal, puedo jugar fútbol, puedo pitar como árbitro. ¿Sí? Nadie lo nota. Entonces, ahí es donde viene ese tema de reconciliación. Es decir, la gratitud nos ayuda a nosotros a reconciliarnos. Se nos murió la mamá. Entonces, vivimos, como decimos en Santander, arrechos con nosotros mismos y de paso con todo el mundo. Porque se murió la mamá. Cuando nosotros debemos ser agradecidos que Dios nos dio una mamá, que nos trajo a la vida, que nos dio lechecita de seno, que nos sacó adelante. Y pues, ella tenía que irse algún día como nosotros también. Pues, debemos ser agradecidos y reconciliarnos y vivir en paz con nosotros. Ahí empieza también, o es un paso muy importante para lograr la reconciliación. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo dar amor si no me amo. Así es. Entonces, qué importante reconciliarnos con nosotros mismos. Y una vez que ya lo hemos hecho, hayamos hecho esa tareita, pues vamos a reconciliarnos con esas personas tan importantes que nos rodean en nuestra familia. La familia es el núcleo de la sociedad, mejor dicho, es lo más importante de nuestra sociedad. Entonces, qué bueno que hayan unas buenas relaciones familiares entre los esposos, padres e hijos, entre hermanos y entre los padres y los abuelos. También los incluimos aquí en esas familias. Porque qué necesario, hemos visto tragedias últimamente de falta de reconciliación, de sanación, de que haya amor y buenas relaciones dentro de las familias. Hay que tomar o tener iniciativa para buscar la reconciliación. Tú lo dices y precisamente recordamos varios casos. Con esta pandemia se nos han ido compañeros de trabajo con los cuales nosotros estábamos disgustados o teníamos algo por sanar. Y ya que con decir, uy, yo me hubiera reconciliado, yo lo hubiera perdonado, yo hubiera tomado la iniciativa para hablar y recuperar esa amistad que teníamos con este compañero o con esta compañera. Entonces, es muy importante tomar la iniciativa para que logremos volver a restaurar esas amistades, esas relaciones que nosotros sabemos que nos hacen bien. Así es, entonces tomemos la iniciativa y también tengamos la voluntad y la iniciativa de ceder también. Muchas veces nos volvemos duros y entonces llega la otra persona humilde a pedir disculpas, a pedir perdón y yo nada. Yo le cierro la puerta ya, cierro mi corazón y digo es que yo no quiero. Entonces, qué bueno, qué bueno que si esa persona, que si ese esposo, si esa esposa, si esos hijos tienen esa voluntad y toman esa iniciativa de reconciliación tan importante en los hogares, pues que tengamos nuestro corazón dispuesto para lograrlo. Qué bonito es un hogar donde haya armonía, donde haya paz, donde haya amor, donde todos se hablen bonito y que haya esos sentimientos realmente del corazón, todos queriendo salir adelante. Qué bueno, y por ese tipo de familias es que debemos luchar cada día. Bueno, hay cuatro consejos importantes o cuatro claves importantes para nosotros lograr la reconciliación. Y la primera, recordémosla, que es llenarnos de humildad. No se trata de pelear con el orgullo ni con la soberbia. El orgullo y la soberbia dejémoslos allá y vamos a volvernos amantes, amigos de la humildad. Humildad. Recordemos que es una virtud importantísima que Jesús nos enseñó cuando Jesús hace ese acto tan importante de lavarle los pies a sus discípulos que está diciendo, ustedes quieren ser grandes, sirvan. Y para servir se necesita tener la humildad. Entonces, muy importante que nosotros revisemos qué es la humildad. La humildad no se puede comparar con pobreza económica, porque a veces nos confundimos. La humildad es entender que estamos o debemos estar para servirle a todos los demás. Es entender que no tengo ninguna atribución para juzgar al otro. Es entender que todos los seres humanos somos iguales. Y es también entender que la humildad nos ayuda a ser hermanos, nos ayuda a vivir en paz, nos ayuda a lograr la armonía en nuestras relaciones. Entonces, el que es humilde es el más grande. Es el mensaje que nos dejan también y que debemos ponerlo en práctica. Entonces, qué bueno practicar esa humildad y tan necesaria en eso de la reconciliación. Si el corazón está lleno de orgullo y de soberbia, pues difícilmente vamos a dar ese paso para la reconciliación. Entonces, qué bueno revestirnos de humildad, de las principales virtudes de la Virgen Santísima. Entonces, pidámosle a María también que interceda por nosotros para que tengamos esa virtud de la humildad tan necesaria para poder tener unas buenas relaciones con las demás personas. La humildad consiste en desarmar nuestro corazón. Nosotros vivimos arrechos, como decimos en Santander, debemos desarrecharnos, debemos desarmar el corazón. No somos, no tenemos nada comprado, todos ya nos vamos y entre el cajón no nos van a echar nada. Entonces, pilas con esa virtud de la humildad que nos va a ayudar de verdad a lograr la reconciliación. Y hay un segundo elemento, una segunda clave muy importante y que es bueno ponerla en práctica y es reconocer nuestros errores. Así es, qué bueno reconocer. Todos somos débiles, todos cometemos errores. Entonces, la soberbia y el orgullo nos hace pensar que somos perfectos, que hacemos todo bien y realmente necesitamos reconocer que nosotros también nos equivocamos. Que hay muchas cosas con las cuales hemos ofendido a las otras personas, por lo tanto con palabras, con comentarios, con acciones, con comportamientos. Hemos ofendido a las personas que nos rodean. Entonces, qué bueno que reconozcamos esas faltas, que busquemos la reconciliación. Entonces, ese segundo elemento, reconocer nuestros errores. Si yo reconozco que me equivoqué, si yo reconozco que hablé fuerte, si yo reconozco que ofendí a la otra persona, pues eso va a ser más fácil para lograr una reconciliación. Porque si yo reconozco, pues ese hecho de reconocer me va a motivar a mí a buscar restaurar nuevamente una amistad. Y qué bueno es, por ejemplo, que nosotros revisemos en nuestra familia qué está pasando, qué está pasando con nuestra esposa, qué está pasando con nuestros hijos, si estamos viviendo en paz o si necesitamos hacer la reconciliación. En este programa lo hemos venido diciendo, es una tarea que hay que hacer, hay que poner en práctica. Pero tengamos en cuenta esas dos claves que hemos dicho, la humildad, llenemos nuestro corazón de humildad, reconozcamos que nosotros nos equivocamos, reconozcamos esos errores, aceptémoslo y echemos para adelante. Y en familia también qué importante es no solamente la humildad, sino también un diálogo, una comunicación asertiva. Vemos en muchas familias que cómo vemos que se resuelven los problemas, simplemente se dejan pasar los días, se empezaron a hablar nuevamente y como que nunca se habló del tema. Qué bueno que hagamos un pare cuando suceden esas dificultades, cuando hay esos problemas, un pare y sentarnos frente a frente y hablar. ¿Por qué es que si no solucionamos así las cosas quedan guardadas? Sí, claro, aparentemente todo vuelve a la normalidad y volvimos a hacer las cosas que usualmente hacíamos, pero resulta que allá en el fondo quedaron guardadas las cosas y después, cuando nuevamente hay una situación tensa, pues viene hasta la agresividad, los golpes y el maltrato y hasta la muerte por esas situaciones que no se sanaron. Entonces, el diálogo fundamental en las familias. El diálogo y muy importante que nosotros tomemos la decisión de reconciliarnos, ¿sí? Tomemos la decisión y ejecutemos esa decisión de reconciliarnos. Es muy importante tener una ayuda para podernos reconciliar y esa ayuda es espiritual y también humana. Nosotros, para que en la vida nos vaya bien y usted que nos está viendo, usted es testigo fiel, que para que a usted le vaya bien, usted antes de salir de su casa hace la oración, que para que a usted le vaya bien, usted hace oración en familia rezando el rosario, que para que a usted le vaya bien, va a la Sagrada Eucaristía a vivirla con toda la espiritualidad, con toda la profundidad. Entonces, para nosotros poder lograr una reconciliación, pues no nos mandemos como cuando se mandaron a una piscina, ver a dónde va a dar, sino pidámosle a Dios que nos regale esa inspiración del Espíritu Santo, esa fuerza del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús le dejaba a sus discípulos, a través de un soplo, les entregaba el Espíritu Santo. Pues nosotros somos discípulos de Jesús, pidámosle esa presencia del Espíritu Santo para lograr reconciliarnos con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. Y busquemos también esa ayuda humana en las personas que nos rodean, busquemos a nuestra pareja, busquemos a ese amigo con el que tenemos más confianza, busquemos un psicólogo si es necesario, un sacerdote, un pastor, bueno, la persona que usted vea que es necesaria y que le pueda brindar esa ayuda y ese acompañamiento. Qué rico es hablar, qué rico es expresar lo que sentimos, eso es sanador. Entonces, busquemos, no nos enfrasquemos en nosotros mismos, sino que busquemos a las personas que nos puedan dar y brindar ese apoyo. Bueno, pues, ¿qué nos queda? Reconciliarnos, reconciliarnos. Hágalo, vamos a reconciliarnos. Coja el teléfono y llame a esa persona con la cual usted de pronto ha roto esa relación por pendejadas. Vamos a reconciliarnos, vamos a vivir en paz. Y es un buen comienzo para vivir una vida diferente en los hogares, en nuestro pueblo y en nuestro país. Claro que sí, todos con la tarea de la reconciliación. Nos vamos a seguir cuidando mucho, seguimos en pandemia, están subiendo los casos nuevamente en San Vicente, así que todos muy juiciosos cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Y acá una recomendación muy especial, el COVID está viniendo acompañado como con unos síntomas de depresión. Acompañemos a esas familias, a esas personas que están padeciendo el COVID, así sea suavecito en la casa, porque necesitan una llamada, necesitan una voz de aliento. Entonces, qué bueno que estemos muy pendientes todos de apoyarnos. Recordemos tener un corazón alegre y feliz y siempre sonreír.